La Mariposita La cola bien parada Por aquí pasaba La Mariposita Que se alimentaba De ricas sopitas Por aquí pasaba La Mariposita Que se alimentaba De ricas sopitas Que tanto tomar sopita Se le puso la cara colorada Las antenas piezas piezas Y la cola bien parada Por aquí pasaba La Mariposita Que se alimentaba De ricas sopitas De ricas sopitas La Mariposita Porque la prima oz